Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Vox. Bueno, amores, como vimos definitivamente hubo una lesionada muy grave y fue Emily, pues cuando estaba compitiendo contra Valkyria, esta la arrojó muy fuerte y la tiró encima del tobillo. Así que tuvieron que llevársela para analizarla. Vimos que Beta ganó y sentenciaron a Alexa. Así las cosas, las participantes del desafío tenían que darla toda para que no sentencien a una más de Alpha y se vaya. Asimismo, hoy la prueba que veremos es bastante complicada y hoy tendremos el veredicto de quién será la que se irá, si se va Emily lesionada y entraría Dani o si es que Emily puede continuar. Lo más probable es que Emily pueda continuar porque la verdad es que la lesión no se vio tan grave. ¿Ustedes qué opinan que pasará con Emily? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!